A continuación, belleza sin filtro, junto a la doctora Natacha Quesada y el doctor Osvaldo Peñalosa. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de belleza sin filtros directamente desde Clínica Dermaline. Yo soy el doctor Osvaldo Peñalosa, implantólogo buco maxilofacial, y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas de las preguntas más frecuentes respecto a la salud bucal. Y para eso utilizamos la inteligencia artificial. Le preguntamos al chat GPT cuáles son las 5 preguntas más frecuentes que las personas hacen respecto a la salud dental. Una de ellas es cuántas veces al día debo cepillarme los dientes y por cuánto tiempo. Respecto a esto, existe numerosa evidencia que muestra que básicamente el cepillado tiene 4 características que nosotros debemos tener. La frecuencia, es decir, cuántas veces nos cepillamos el día, la duración, es decir, cuánto dura ese cepillado, la técnica de cepillado y el momento del día en que nos cepillamos. Obviamente que respecto a eso también hay que elegir un cepillo adecuado, pero nos vamos a centrar en estos 4 aspectos principalmente. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica respecto a cómo se cepilla la gente actualmente? La verdad es que muchos estudios muestran que la mayoría de la gente no alcanza a cepillarse siquiera un minuto. Y por eso yo los invito a hacer ese ejercicio. El día de hoy, cepillarse, colocar un cronómetro sin mirarlo y ver cuánto me demoro yo en cepillarme un cepillado normal. Y probablemente ustedes también estén dentro de ese rango de gente que no se alcanza a cepillar siquiera un minuto. ¿Cuántas veces al día necesitamos cepillarnos? A lo menos dos. Por lo menos dos cepillados. ¿Y en qué momento del día? Un cepillado en la mañana y un cepillado en la noche antes de acostarnos. ¿Qué es lo que dice la Asociación Dental Americana? Que al menos necesitamos dos cepillados al día en ese lapso de tiempo. ¿Qué es lo que hace el cepillado? ¿Por qué es tan importante? La evidencia muestra que hay mucha información respecto a que la salud bucal nos protege no solo del tema de la sencilla y de la estética, sino que también nos protege de numerosos riesgos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas, de tener una enfermedad infecciosa grave. Porque en la boca, al estar en salud, es la puerta de entrada de todos los alimentos. ¿Qué es lo que necesitamos saber entonces? Entonces, cepillarnos a lo menos dos veces al día, cepillarnos a lo menos dos minutos, dos veces, dos minutos. Y con eso también entender que necesitamos cepillarnos relativamente cerca de haber consumido nuevos alimentos, porque en la medida que uno consume alimentos con azúcar, se comienzan a producir los ácidos que van a desmineralizar el diente. El cepillado por una parte nos aporta limpieza, elimina la placa bacteriana, y por otro lado nos aporta flúor con las pastas de dientes. Si a eso le agregamos sea dental, al menos una vez al día, en el cepillado de la noche, en el cepillado de la mañana, nosotros vamos a tener una salud bucal excelente. Y los controles anuales con su dentista, con eso debiese ser suficiente para tener una salud bucal perfecta. Ahora le vamos a dar el pase a Natasha Quezada, nuestra dermatóloga de Dermalight, que nos va a explicar un aspecto muy importante de la dermatología. Muchas gracias y seguimos con nuestro programa de belleza sin filtro. Tenemos muchas preguntas acerca de la depilación láser, los mitos urbanos que se van generando. Para todos ustedes, primero nosotros necesitamos saber que el pelo nace, crece y se muere, y se va replicando de todo el cuerpo, incluso los de la cabeza, incluso los de las testales. Todo nuestro cuerpo va recambiando los pelos por diferentes fases de crecimiento, ¿ya? Por eso es imposible aquella pregunta que dicen, ¿me puedo depilar con láser en una sola sesión? ¿Me puedo funcionar? No, esa es la respuesta. Tenemos fase de crecimiento y nunca va a ser eliminado en una sola sesión de láser. Otra pregunta importante es, ¿cuántas sesiones tengo que hacerme? En realidad no es matemáticas. Los estudios científicos han mostrado entre un 10 a un 18% en cada sesión de láser bien hecha y bien programada, ¿ya? Acuérdate que existe una máquina que funciona adecuadamente, un operador y un paciente que está bien aplicado la máquina, ¿ya? Esas son las tres funciones que deben casarse perfectamente para que todo sea perfecto. Pero en cada sesión de depilación láser, tú mandas solo un 10 a un 18% de cabellitos o de vellitos, digámoslo así. ¿Cuántas sesiones se requieren? Van a depender de las zonas. En promedio es de 6 a 12 sesiones. Hay zonas como las axilas en donde la respuesta es mucho, muy, muy buena comparativamente con el bigote, por ejemplo. Hay partes de la pierna que también son difíciles. Para nosotros las mujeres que nos hacemos el rebaje es una zona que responde muy bien al ácer. También el ácer no es absoluto. Se van o se desaparecen o se disminuyen o alentece el crecimiento, pero nunca se va el 100% de los vellos. Los pacientes ruedan porque sea el 100%. Lastimosamente no es así. Se pierden mucho cabellos, un 70, 80% si uno sigue luchando. El resto queda más fino, queda como un lanú, como un pelito que no se ve. Es bien estético, pero nunca se va el 100%. También otro mito que las personas preguntan mucho es que si el vello les vuelve a crecer. Sí, ese 20 o 30% vuelve. Pero imagínate como en los años, tú tienes un trastorno hormonal, un problema de la tiroides, del ovario, un problema que produce hormona. Lo más probable que uno de los síntomas sea aumentar tu vellito. Entonces, nada es para siempre, pero la depilación láser ha mostrado eficiencia cuando es bien aplicada, cuando es bien indicada, cuando son varias sesiones. ¿Ya? Y es importantísimo saber que todos los cuidados post a depilación láser, porque también existen muchos mitos. Entonces, mucha gente dice, cuando salgo de láser, salgo sin ningún cabello. La mayoría de veces sí, pero es porque te cortaron el cabello ya. Lo que el láser destruye es la raíz del vello. ¿Ya? Y eso es importantísimo comprender. Entonces, para los láseres que no quitan todo el vello, o la gente dice, me asusté, todavía tengo vello. No, no te preocupes. Entonces, el cuerpo va a eliminar ese cabello muerto, esa raíz muerta, por decirlo así. No la fuerces, no la tomes. Otra cosa también que la gente dice, nunca más me puedo depilar. Bueno, uno tiene que depilarse, es decir, que le toca. Hay que intentar ser delicado para no añadir los procedimientos. Cuando te haces láser, hay medicamentos que aumentan la potencia del láser, por eso es tan importante que tú lo sepas. Y por último, la fotoprotección. Esa es vital. El láser es una radiación ultravioleta y por eso es importantísimo que tú comprendas que si tú te vas a hacer un láser, tienes que usar filtro solar post. No puedes venir bronceada porque te vas a ampollar, te vas a quemar. ¿Ya? Entonces, en resumen, es maravillosa la depilación láser. Nunca va a ser en una sesión. Funciona en algunas zonas, en otras mejor no. Y hay patologías o enfermedades dermatológicas que son bien amigas de la depilación láser. Espero que estos mensajes te hayan servido. Te agradezco tu atención y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Doctor en Casa presentó Belleza sin filtro.